Y hoy nos acompaña en nuestra primera edición una invitada muy especial, Verónica Villatoro, empresaria de Bienes Raíces, que nos comparte el lanzamiento de su libro Mujer sin Límites, la historia de una inmigrante en busca del sueño americano. Le damos la bienvenida a Verónica. ¿Cómo estás? Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Es un placer estar en tu programa. Muchas gracias por permitirme compartir un poquito de mi historia. Claro que sí. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, los sueños sí se convierten en realidad con trabajo, sacrificio y preparación. Y esa es tu historia. Cuéntanos. Sí, mira, así es. Yo emigré a los 12 años de El Salvador, de un país muy humilde, de una progresa que te obliga y te pone en riesgo la vida y la muerte por un futuro mejor. Esta es mi experiencia que tuve que emigrar de muy corta edad para cumplir mi sueño americano. Y alcanzar mi sueño americano. Entonces, aquí estamos escribiendo esta gran historia que me llevó 30 años para poderla completar y explicar todos los detalles que los sueños sí se cumplen, que estamos en un país de oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Con mucha fe y perseverancia los sueños se alcanzan y aquí estamos. Así es, tienes toda la razón, con mucha fe y perseverancia sobre todo. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres llevar sobre todas estas personas que van a comprar tu libro? Mira, este es un libro dedicado a todos los inmigrantes como yo que venimos a este país en busca de un sueño mejor, en busca de un estudio, de una educación, de que si venimos aquí, vengamos a trabajar, a estudiar, a dar un ejemplo a este país que nos abre las puertas y dar lo máximo posible de nosotros para poder ser agradecidos con este país y gracias a Dios llegar con vida en este país. No por qué cruzar ilegal por México, ser un poquito de tener esa experiencia de ser secuestrada. Dios te da una oportunidad. Entonces, los sueños sí se cumplen con mucha fe y perseverancia y lucha y enfocarte, no venir acá a trabajar, estudiar, venir acá a trabajar, estudiar. Este ha sido mi ejemplo. Y en este libro explico cómo alcanza el sueño americano y en Hollywood nomás, que es una meta para uno de actriz, para escribir, para dirigir, para... O sea, es un medio retador que tienes que tener mucha fe y mucho empeño, ¿no? Y entonces todavía estamos en este... Y precisamente quería preguntarte un poquito sobre esta etapa tuya, aparte de escritora, sé que eres actriz. Sí, soy actriz, he trabajado en el último proyecto con Quentin Tarantino y Bram Pitt, a compartir set con ellos y créditos en la última película que dirigió Quentin Tarantino, ha sido una gran experiencia y ahí me hice elegible para los miembros de Zac Afra. Entonces ya soy de la asociación de los miembros de los actores de Hollywood. Ahora estoy en el proceso de escribir el guión de la película para que este libro se convierta en una gran cinta en la pantalla grande, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica, y que continúen los éxitos y por supuesto siempre serás bienvenida aquí en nuestra primera edición. Nosotros continuamos con más. Muchas gracias.